Vivimos en un país rico, tan rico que tanto que han robado y todavía queda. Es el momento del cambio. Un gran maestro dijo, mi paso os dejo y mi paso os doy. Pero él se refería a la paz de conciencia y el corazón, porque es ahí donde se teje el camino hacia un mejor porvenir. Hoy, la corrupción ha permeado nuestras conciencias. Las carencias han cultivado el temor y el egoísmo que ha desencadenado el odio. Un odio que nos tiene presos en la mazmorra de la incertidumbre. Como sociedad, no tenemos la conciencia moral para juzgar a la delincuencia que se tomó en las calles mientras otros sufren la cárcel de su jaula. Que no es más que sus casas porque no pueden salir sin saber si van a regresar. La justicia es cada vez más injusta. No tan buenos consejos acompañados de malos ejemplos. Ejemplos que hemos emulado por más de 50 años cuando vendemos el voto por el plato de un día perpetuando el hambre de nuestros hijos y hermanos. No sé si un día esta descomposición vaya a acabar. Pero de lo que sí estoy segura es que los buenos somos más. ¡Eso es cierto! ¡Los buenos somos más! ¡Sí, los buenos somos más! ¡Los buenos somos más! ¡Los buenos somos más! ¡Los buenos somos más! ¡Los buenos somos más!